Son seres vivos, creados por Dios, por la naturaleza. Se reproducen, tienen bellezas, tienen seducción. Yo cuando hace ya tantos años comencé casi a la vez a trabajar sobre la pareja y sobre las flores, yo no me imaginaba que iba ni a aparecer este libro ni a relacionar las dos cosas. Pero yo ahora les veo muchísimas relaciones. Cómo nacen, cómo viven, cómo se reproducen y cómo mueren. Es un ciclo, es el mismo ciclo en los dos. Y qué belleza tienen. El realismo contemporáneo español se escribe con nombre propio. El de Antonio López García. Nacido en Tomelloso en 1936, en el seno de una familia de labradores, el pequeño Antonio no es ajeno al mundo del arte. Su tío, Antonio López Torres, es también pintor. Lo que despierta en él una pronta atracción por el dibujo y la pintura. A los 13 años se traslada a Madrid, donde prepara su ingreso en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí cursa sus estudios hasta 1955, cuando decide viajar a Italia para tomar contacto con el arte del Renacimiento. En sus primeras obras fuera de la Academia, empieza a interesarse por el cuerpo humano, representando el mundo real, a los hombres y las mujeres de su tiempo, entre las que destacan las imágenes de sus abuelos y sus padres. La suya es una aproximación a la pintura que plasma lo contemporáneo de forma directa. Una mirada desnuda a la realidad, sin artificios. Apenas dos años después de terminar sus estudios, realiza las primeras exposiciones individuales. Una época en la que el artista recibe influencias de Picasso y del surrealismo de Dalí. Pero muy pronto descubre el realismo. El cuerpo humano sigue siendo uno de los pilares sobre los que se sustenta su obra, en el que las parejas cobran un gran protagonismo. El ser humano y todos los animales se emparejan. Se emparejan, tienden a emparejarse. Ya desde la infancia, yo me pasaba, mi infancia en Tomelloso siempre estaba con otros niños y entre la gente. Es una necesidad que tiene de protección y de compañía, que me parece algo completamente natural, en el ser humano y en todos los seres vivos. En 1964, pinta para su primera exposición en Nueva York. Atocha. Una obra que une dos de los que serán sus grandes temas. El desnudo del cuerpo humano y el dibujo de espacios habitables con un estilo despojado de artificio, casi fotográfico. Es durante esos años cuando el pintor se traslada a un piso al centro de Madrid, que cambiará su vida y su pintura. Son los años de obras como Estudio con tres puertas, donde dibuja su lugar de trabajo. O la pintura y el dibujo cuarto de baño, pintadas con cuatro años de diferencia, donde podemos apreciar el paso del tiempo al comparar ambas obras. Un tema, el del paso del tiempo, que refleja también en sus cuadros de flores, que pinta en diversos estados con la finalidad de documentar su proceso de marchitación. Antonio López, como buen realista, sale de su taller a pintar al aire libre las calles de Madrid. Con cuadros como Madrid desde Torres Blancas, el campo del Moro, o su emblemático Gran Vía, pintado entre 1974 y 1981. A medida que Antonio López gana experiencia como artista, cada vez es más común en su pintura y escultura la representación de la figura humana desnuda. La obra de Antonio López está viva. Evoluciona. El artista no da nunca por terminada una obra. Simplemente, las abandona y vuelve a ellas una y otra vez. A veces, incluso años después. Es el caso, por ejemplo, del famoso retrato de la familia real española, que estuvo elaborando durante 20 años. Un trabajo infatigable, el de toda una vida dedicada al arte, que ha hecho Antonio López, merecedor de los premios Príncipe de Asturias de las Artes, en 1985, o el Velázquez de Artes Plásticas, en 2006. Además de ser uno de los artistas españoles vivos más cotizados del mundo. La obra de Antonio López está presente en las principales ciudades y museos de todo el mundo, como Nueva York, Boston o Madrid. Ártica presenta Cuerpos y flores. Es el primer y único libro de artista de Antonio López creado mano a mano con el pintor, en una edición limitada y numerada a 2.998 ejemplares. Una mirada poética sobre la naturaleza y el hombre y la relación que existe entre ellos, que recoge por primera vez una selección, realizada por el artista, de sus obras más emblemáticas. Un libro de gran formato, en el que gracias a la reproducción a tamaño real de muchas de sus obras, permite admirar el trabajo de Antonio López con todo lujo de detalles, a través de más de 60 creaciones distribuidas en sus más de 200 páginas. Un recorrido que nos muestra sus obras más representativas, desde sus primeros trabajos hasta sus obras más actuales, en el que se incluye pinturas, bocetos, obras en proceso, y esculturas reproducidas en su totalidad o a modo de detalle a tamaño real. Este libro, en edición bilingüe castellano-inglés, incluye un texto realizado para la ocasión por Rafael Argullol, profesor de estética de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Intercalado con imágenes de obras del artista, hay un diálogo entre Antonio López y Julio Vaquero, uno de los artistas contemporáneos que más admira y conoce la obra del pintor. Para finalizar, Antonio López ha realizado un texto para cerrar esta maravillosa obra de arte en el que expresa sus sensaciones como artista. La gran calidad de impresión del libro permite disfrutar de algunos detalles que son característicos de la obra de Antonio López, como la sobreposición de otros materiales como parte de los estudios que realiza el pintor, en su proceso de creación, a veces infinito. Cada una de las páginas se ha impreso en papel especial de alta calidad. Posteriormente, cada pliego se cose a mano con hilo de algodón. Por su parte, las cubiertas han sido impresas sobre tela de lienzo. La portada reproduce un fragmento del cuadro Espaldas, de 1965, una de sus primeras obras. Y cerrando el libro aparece una imagen de Adrián y Miriam, una de sus últimas obras. Un juego entre el pasado y el presente que nos descubre la obra de Antonio López. La encuadernación también se realiza a mano debido al gran tamaño del volumen, cuyo lomo redondeado incluye el nombre del artista. Este exclusivo libro se presenta en un espectacular estuche realizado en madera con una portada en vidrio transparente. Este reproduce un detalle extraído de uno de los bocetos realizados por el artista para su escultura La Mujer de Coslada. Un estuche que es una obra de arte en sí misma, en cuyo diseño ha participado el artista. Creado artesanalmente mediante un proceso totalmente manual, el estuche está dividido en dos partes y realizado en madera de arte. Para obtenerlo, el artesano corta cada pieza de madera manualmente, creando las partes del estuche una a una. A continuación, se comprueba que el conjunto encaja correctamente. Se unen las piezas de cada uno de los dos marcos y se incorpora un soporte en la parte posterior, con una bisagra que ayudará a mantener el estuche en pie. Después, la madera se pinta en color gris, tono elegido personalmente por Antonio López. Por otro lado, se prepara la plancha de vidrio laminado de 4 milímetros que servirá de portada para el estuche. Primero se aplica el dibujo de la portada en tinta negra mediante serigrafía manual. También se le aplica un barniz que matiza la transparencia del vidrio, otorgándole una ligera opacidad. Una vez seco, el vidrio serigrafiado se encaja en el marco de madera. Una espectacular obra de arte con infinitas posibilidades que se descubren al combinar la imagen del vidrio con las portadas del libro. La obra puede exponerse colgada en la pared o disfrutarla sobre una superficie gracias a la pieza que actúa de soporte situada en su parte posterior. La obra Cuerpos y flores incluye un último elemento de gran valor artístico. Un giclé de la obra Rosas de Ávila en edición limitada y numerada. El artista ha elegido personalmente esta lámina, uno de sus cuadros de flores más exquisitos, en el que se recrea con los detalles y nos muestra la parte más íntima de su pintura. Una joya exclusiva de Antonio López impresa en papel especial usado para reproducir obras de arte. Esta lámina se puede enmarcar para poder lucirla junto al estuche o como un elemento aparte. Cuerpos y flores incluye un acta notarial que ha sido numerada a mano y que certifica que la edición es única, limitada, numerada y firmada por el artista. Antonio López ha firmado uno a uno todos los ejemplares de esta extraordinaria edición. Un último tesoro que evidencia la gran implicación que el artista ha tenido durante todo el proceso de creación de la obra. Antonio López es uno de los artistas contemporáneos más importantes de la historia de nuestro arte. Esta obra de edición limitada ofrece una aproximación única e irrepetible a la obra del genio del realismo español. Un viaje cautivador a través de los cuerpos y flores del pintor y escultor. El primer y único libro de artista de Antonio López. Contento, muy contento. El primero, yo es que no sé los otros que han sido, muy bien, si son libros de artista o no son libros de artista. No tienen este carácter tan monumental. El primer y único libro de artista, La primera y única